Hola amigos, me llamo Cristian y soy un coreano que puede hablar español. La razón que puedo hablar español es porque viví en Guatemala por 8 años, desde cuando era 5. Y ahorita estoy en Corea. Y por qué estoy grabando este video? Es porque necesito practicar mi español. Sé que mi acento está bien, pero mi gramática y también mi vocabulario están muy mal. Ha sido como 10 años que me salí de Guatemala y por eso lo necesito practicar. Y aquí en Corea no es muy fácil practicar el español porque mucha gente habla inglés, pero el español es muy difícil practicarlo aquí. Y yo veo muchos videos en YouTube y realicé que no hay muchos videos sobre Corea en español. Y sé que hay mucha gente que habla español, pero también quieren aprender sobre la cultura coreana. Pero es muy difícil para ellos porque nadie aquí en Corea habla español, ¿verdad? Y por eso yo voy a tratar de empezar un vlog como uno o dos veces por semana. Y voy a hablar sobre la cultura coreana, voy a ir a lugares coreanos, lugares turísticos en Corea. Y también, y de verdad no sé qué voy a hacer, pero seguramente lo que yo quiero hacer es practicar mi español y interactuar con la gente que ve mis videos para que ellos me puedan ayudar. Ah, y también, también hablo inglés. I also speak English, my English is much better than my Spanish, so I don't need to practice that. What I really need to do is practice my Spanish. Y tengo que practicar mi español porque mi inglés es más fácil para practicar el inglés aquí en Corea. Y lo puedo hacer en otras maneras. Bueno, y ahorita estoy tratando de ir a un lugar, es como un supermercado coreano. Coreano, y se llama E-Mart, y ahí yo voy a ir y voy a grabar un video sobre, voy a grabar un video mostrándoles este lugar. Este va a ser mi primer video, bueno, mi segundo video después de este. ¿Qué más le digo? Bueno, sí, esta es una manera para que yo le pueda ayudar a la gente que quieren aprender más sobre Corea. y soy nuevo a YouTube, mi account, ¿cómo se dice account? No tengo ningún video, ese va a ser mi primer video y por eso, si me pueden decir lo que quieren ver en mis videos, eso se lo agradecería mucho porque yo ahorita no tengo ninguna idea sobre lo que... la gente que ven mis videos quieren ver. Y si me podrían dar sugerencias, se lo agradecería mucho. Y, ok, bueno, adiós. Y si se suscriben, creo que YouTube les van a mandar mensajes que... como si, Coreano Vlogs, tiene un nuevo video y ustedes pueden saber cuándo yo pongo nuevos videos en YouTube. Ok, sí, bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Ok, adiós.